Lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de 8 comprovincianos por COVID-19. En las últimas 24 horas se han realizado 6.585 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 392 de ellos resultados positivos a coronavirus, lo que representa un índice de positividad del 6%, en personas de entre 4 meses y 81 años de edad. Estos casos positivos corresponden a Ciudad de Formosa, 87, Pozo del Tigre, 32, Las Lomitas, 30, General Mancilla y Misión Tacaglé, 17, junto con El Quebracho. 15 casos en Laguna Gallo, El Colorado, Villa 2, 13. Pirané, 14 casos. Comandante Fontana, 13. Laguna Yema, 12. 9 casos en Tres Lagunas y Laguna Neynec. 8 casos en Herradura, El Potrillo. 7 casos en Mojón de Fierro. 6 casos en Ibarreta. Con 5 casos, Pastoril y Villa Fañe. 4 casos se verificaron en General Belgrano, Palo Santo, Pescado Negro, Laguna Blanca, Clorinda y El Chorro. 3 casos en Buenavista y General Güemes. 2 casos en Cielo de Palma, Ingenieros Juárez y Pozo de Maza. Y un caso en las siguientes localidades. El Espinillo, Estanislado del Campo, Villa Escolar, Subteniente Perín, Riacho E, Lote 8, María Cristina, Pozo del Mortero, Fortín Soledad y Lugones. Se verificaron asimismo 5 ingresos de casos positivos desde otras jurisdicciones. 2 desde la provincia de Buenos Aires, 1 desde la provincia de Río Negro, 1 desde la provincia del Chaco y el restante desde la provincia de Córdoba. 2 desde la provincia de Córdoba.